Bueno, hoy les voy a hablar de la producción del conocimiento científico y las representaciones de diversidad humana y de diversidad racial que existen dentro de esas narraciones científicas. Por un lado, implícitos, o sea, narrativas implícitas que salen de las publicaciones científicas de los mismos genetistas, y por el otro lado, narrativas explícitas que hacen los mismos científicos a través de publicaciones populares, que algunos de ellos también publican en revistas populares, publican libros también para audiencias más amplias, y los medios masivos de comunicación, la prensa, la televisión, la radio, que reportan los hallazgos científicos de los estudios genómicos. Y todas esas representaciones narrativas, de alguna manera, narran la nación, narran la diversidad, o a nivel nacional, o a nivel global, pero yo voy a hablar más que todo de las narrativas nacionales. Pero mi punto de partida es algo más sencillo, que es el liberalismo y sus contradicciones. Entonces, empiezo en un lugar muy conocido, que es la tensión que existe en las ideologías liberales o en las sociedades orientadas por las ideales liberales políticos, entre la democracia, la igualdad, la libertad, la fraternidad y la jerarquía. El hecho de que se accedera que en estas sociedades todo el mundo es igual o van a ser iguales, o sea, esa es la meta, si no lo hemos alcanzado aún, pues esa es la meta, esa es la tendencia de las sociedades hacia la democracia y la igualdad. Y el hecho de que existe también jerarquía. Entonces, si uno mira, por ejemplo, los documentos, los enunciados icónicos del liberalismo, la declaración de la independencia de los Estados Unidos, las declaraciones de la Revolución Francesa, la constitución de 1812 de Cádiz, la constitución política de Bolivia, escrita por Simón Bolívar, que decía que la igualdad era la ley de todas las leyes, por ejemplo, se nota que la igualdad y la democracia es un fundamento del liberalismo, pero al mismo tiempo sabemos que eso coexiste, en términos de cronología, coexistía con la esclavitud, con el colonialismo, con la exclusión de las mujeres del sufragio, que fue hasta 1945 en la misma Francia, por ejemplo, etc. Ahora, anteriormente, o sea, antes del siglo XX, por decirlo, por ponerle una fecha un poco imprecisa, esas jerarquías se naturalizaban, o sea, hablaba de la jerarquía entre los raciales o de clase, pero ya de clase, hablando de la clase baja, como una entidad naturalizada. Desde mediados del siglo XX, el lenguaje de la jerarquía utiliza menos ese lenguaje natural, naturalizante, y se liga más bien, se vincula a criterios de la ciudadanía neoliberal, o sea, el buen ciudadano tiene que ser una persona responsable por sí mismo, que trabaja duro, que se disciplina mucho, que sea emprendedor, que quiere consumir, y que tiene también buena moralidad, o sea, esas cosas, todos tienen un aspecto moral, pero sigue siendo criterios con los cuales se pueden incluir o excluir a las personas. Ahora, esa contradicción no es un arrugo temporal, o sea, un anacronismo que se quedó en las sociedades por su herencia, su bagaje histórico de la esclanitud, de jerarquía y todo eso, y que poco a poco se va aplanchando a las arrugas y llegando hacia una sociedad más democrática. Porque yo pienso, y otros piensan también, que esa contradicción es inherente al liberalismo, no se puede borrar. Y la razón es por qué la economía política, el capitalismo que se basa en estas sociedades liberales, genera automáticamente, o necesita, la diferencia jerárquica. Entonces, ahí hay una tensión inherente al liberalismo, que por un lado pretenden llegar hacia la igualdad, y por el otro lado dependen de una economía política que no permite la igualdad. Y podemos pensar en esa contradicción entre la inclusión y la exclusión, la podemos pensar también en una oposición entre mezcla y purificación. O sea, la inclusión también se puede pensar como un proceso de mezcla. O sea, la gente se mezcla, cruza fronteras de clase, o de raza, o de género. Todo el mundo está en el mismo plano, hay convivencia, etcétera, etcétera. Entonces, se puede pensar la inclusión como un proceso de mezcla social. Y se puede pensar la exclusión como un proceso de purificación. O sea, mantener fronteras entre clases, entre grupos racializados, o entre géneros. Y no dejar el grupo dominante contaminarse, por ejemplo, al compartir el poder, los recursos, etcétera. Y eso me da un vínculo al segundo punto de este preámbulo, que es que en América Latina el mestizaje tradicionalmente se ha asociado fuertemente con la democracia. No únicamente la democracia racial, como veremos, sino la democracia en general. Y se nota la tensión entre la inclusión y la exclusión, porque sabemos también que el mestizaje está asociado, puede ser interpretado como un terreno donde se mantiene la jerarquía, se expresa, se actúa la jerarquía. Entonces, dentro del mestizaje tenemos esa misma contradicción entre inclusión y exclusión. miremos algunos ejemplos. Bueno, voy a estar hablando de Colombia, Brasil y México. Y ahora verán por qué, porque eso fueron los tres países que enfocamos en ese proyecto sobre raza y genómica. Entonces, Colombia, primero un parlamentario colombiano, José María Sánchez, dice esto, esa obra maravillosa de la mezcla de razas debía producir toda una sociedad democrática. No está hablando de raza necesariamente, sino una sociedad democrática. una raza de republicanos representante al mismo tiempo de la Europa, de la África y de Colombia, y que le da su carácter particular al Nuevo Mundo. Eso por un lado. Entonces, por un lado, a nivel abstracto, habla del mestizaje como una fuerza democratizante. Pero cuando habla de los elementos, componentes de ese mestizaje, como son los indígenas y los negros, pues es racista, se nota la jerarquía. Entonces, habla de los indígenas como semisalvajes, de raza primitiva. Cuando habla de los negros, escoge el ejemplo de los bogas que eran los que remaban, los champanes, las canoas que llevaban los viajeros de la costa caribe de Colombia hacia Bogotá. Y le dice, el boga descendiente de África, el hijo del cruzamiento de razas en medicinas por la tiranía, no tiene casi de la humanidad sino de la forma exterior y las necesidades y fuerzas primitivas. Entonces, no tiene problema en expresarse de una forma muy racista al mismo tiempo que dice que el mestizaje conduce a la democracia. En 1920 hicieron en Bogotá un coloquio que se llamaba Los problemas de la raza en Colombia y uno de los participantes dijo lo siguiente, ¿cuál es el resultado de esta variedad de razas? Políticamente, el advenimiento de una democracia porque probado está que la promiscuidad de razas en las que predomina el elemento inferior socialmente considerando da lugar al reinado de las democracias. Entonces, no está hablando de una democracia racial sino no en democracia en general. Luis López de Mesa también ministro de educación intelectual, escritor, en su libro de cómo se ha formado la nación colombiana encontramos la misma oposición, que por un lado dice que los colombianos eran África, América, Asia y Europa al mismo tiempo sin grave perturbación espiritual y dice que ya Colombia ya no es la democracia antigua de paridad ciudadana solo para una minoría conquistadora pero la íntegra sin distingos de clase ni de estirpe. Entonces, otra vez, son afirmaciones muy abarcadoras, ¿no? O sea, no están hablando nada más de raza sino de clase también, que el mestizaje puede producir esa democracia en todos los sentidos. Pero al mismo tiempo piensa que la mezcla de sangres empobrecidas y culturas inferiores, si está hablando aquí de las culturas africanas e indígenas, genera productos inadaptables, ¿no? Ese es el lenguaje de la eugenicia por supuesto. Pero entonces se nota la misma tensión entre aseveraciones abstractas generalizantes que dice que el mestizaje conduce a la democracia y luego unas afirmaciones muy particulares sobre los negros y los indígenas que son mucho más racistas. Bueno, pasando a unos ejemplos mexicanos, Andrés Molina Enríquez dice en su libro Los grandes problemas nacionales, habla de los, o él tiene confianza en los mestizos liberales, ¿no? Que van a llevar el país a la democracia porque tienen un carácter igualitario de por sí. Pero al mismo tiempo habla del mestizo como un tipo de raza interior, ¿no? Pues se da el mismo balance y la misma ambigüedad y ambivalencia sobre lo que es el mestizaje. Y Vasconcelos, ya conocemos todo esto, dice que los adálides de la independencia habían declarado de la igualdad de todos los hombres por derecho natural y la igualdad cívica de los blancos, negros e indios. Y dice de América Latina la misión trascendental asignada a aquella zona del globo, es América Latina, misión de fundir étnicamente y espiritualmente a la gente. Entonces, hay esa asociación entre el mestizaje como proceso latinoamericano y la democracia, ¿no? que América Latina es el lugar predilecto para la emergencia de la democracia por su mestizaje. Pero al mismo tiempo, como sabemos, él hablaba mal de los negros que decía él era de un tipo bajo que podría redimirse poco a poco por extinción voluntaria, pues las estiertes más feas irán siguiendo el paso a las más hermosas. Aparentemente está hablando de estética, pero realmente está hablando también de todo un proceso civilizatorio, de una jerarquía de valores, etc. En Brasil, Washington Lewis, que era presidente de Brasil en 1926, dice que la fraternidad es el sentimiento que une a todos los hombres como hermanos sin distinción alguna, no simplemente de raza, sino también de clase sin distinción alguna, y esa fraternidad será el trabajo de los pueblos de América del Sur y en América del Sur, Brasil es el país destinado a ser verdadera esa fraternidad. Y Freire, en su libro Casa Grande y Senzala, en 1933, habla de los efectos sociales, del mestizaje, de los que contribuyen a él y de sus productos, todos estos tres juntos ejercieron una influencia poderosa para la democracia social en Brasil. Él en ese entonces no hablaba de la democracia racial, eso fue un invento posterior que utilizaban los postulados de Freire, pero sí una democracia social en general, no simplemente de raza, sino de clase también. Ya para los años 70 hablaba de lo que llamaba él la meta-raza de Morenos y decía el concepto de meta-raza está ligado a la morenidad como una respuesta brasileña más allá de los ideologismos sectarios o racistas arcaicas a las blanquidades, las negridades y las amarilleces. No sé si lo tradujé bien del portugués. Bueno, entonces son afirmaciones generales sobre el mestizaje pero también asociando América Latina y en este caso Brasil en particular con la democracia. Bueno, entonces esas contradicciones entre inclusión e exclusión que son características del liberalismo en general o de las sociedades liberales son mediadas en general por ideologías como meritocracia, el sueño americano, que no es un sueño únicamente americano, que si trabajas duro vas a poder salir adelante, si te comportas bien, vas a poder tener éxito en la sociedad, etc. Eso, de alguna manera, es una ideología para mediar la obvia contradicción entre las ideales de democracia y la realidad de una jerarquía muy arraigada. Entonces, en América Latina también operan ese tipo de ideología, pero el mestizaje tiene dos mecanismos mediadoras específicas. El primero es que el mestizaje opera a través de las relaciones sexuales y el parentesco, la formación de familias y eso por lo menos parece desdibujar las divisiones raciales, o sea, a través del mestizaje no se puede dividir claramente entre los negros, los blancos o los indígenas porque hay una población grande por el medio que son mestizos, que no caben dentro de esas clasificaciones racializadas de una manera fácil, ¿no? Y se piensa que el racismo, la segregación racial, etcétera, depende de una claridad clasificatoria, ¿no? Eso es lo que se dice, no es tan sencillo. Pero además esa experiencia, o sea, el punto importante para mí es que el mestizaje no es simplemente una ideología abstracta, sino es algo que es vivido por las personas, los mestizos y los demás personas en estas sociedades mestizas, es vivida como una experiencia cotidiana, ¿no? Dentro de una sola familia puede haber un tío negro y un primo güero, o sea, eso es algo que experimenta la gente dentro de sus propias familias, o sea, que el mestizaje no es nada más las afirmaciones abstractas que decía José María Samper o Jorge Pegerano, sino que es una realidad vivida y eso le da como un interés personal en el mestizaje como una experiencia cotidiana y familiar. Pero sabemos que las familias y las relaciones sexuales también son un terreno donde se puede actuar y reforzar y reproducir esas mismas jerarquías raciales, ¿no? Hay todo un campo de actuación de depravación sexual, de ideas sobre lo que es lo bello, estereotipos raciales que también se dan no simplemente a un nivel abstracto pero también dentro de las mismas familias, ¿no? Hay una jerarquía dentro de la familia, me refiero aquí al trabajo de Mónica Moreno por ejemplo y también una antropologa norteamericana que hizo en Brasil que se llama The Color of Love, el color del amor que demuestra que dentro de las mismas familias hay unas dinámicas muy dañinas, ¿no? O sea, psicológicamente muy dañinas de evaluación del fenotipo y de la persona como tal en términos raciales. El segundo mecanismo que ayuda a mediar entre esas contradicciones es la otrealización de lo indígena y de lo negro, ¿no? En términos temporales y espaciales porque sí supuestamente hay una sociedad inclusiva, democrática, etcétera, etcétera, mestiza pero por el otro lado no sabe que no es así, que hay una jerarquía y que la mayoría de la gente negra es pobre, es de los indígenas son pobres. Entonces, una manera de como mediar esa contradicción muy obvia es de decir que los negros y los indígenas no están dentro de esa sociedad incluyente, ¿no? Que quedan como fuera de eso en términos espaciales y en términos de tiempo, que están de atrás y afuera de la sociedad nacional influyente mestiza. Estos todos son cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas típicas de estos países, Colombia, Brasil y México, están asociados con el pasado, ¿no? Se ven como retrasados, aislados, están en zonas periféricas, etcétera. Esos estereotipos desconocen el indígena urbano, que ya es una población muy grande, muy importante en toda América Latina. Y las comunidades negras típicas de Brasil, Colombia y México, son las comunidades que viven en Colombia, en la Costa Pacífica, que es una zona subdesarrollada, periférica, como nos contó Zulia, antierras. En Brasil, el elemento negro, típicamente viven en Quilombo, que es un pueblo rural, marginal, periférico, etcétera, o se tiene esa imagen, por lo menos, o dentro de las ciudades, que Brasil tiene esa particularidad, de que la mayoría de la población negra vive en zonas urbanas, pero en esas zonas urbanas viven, o sea, se tiene la imagen de que la mayoría vive en las tabelas, que son zonas periféricas, ¿no? En México, lo negro se asocia con la costa chica, que también es una región pobre, periférica, o en Veracruz, por ejemplo, se tiene esa imagen de que lo negro es cubano, ¿no? O sea, no es ni siquiera mexicano, es extranjero. Bueno, ahora, si estoy hablando de mestizaje, estos mecanismos operan en el mestizaje, ¿cómo cambia la cosa después de 1990, cuando entramos en América Latina, en la era del multiculturalismo, ¿no? Yo pienso que el multiculturalismo es, no es algo como nuevo, sino es que es otra manera de manejar las mismas contradicciones del liberalismo, ¿no? Y eso también lo podemos ver de la charla que nos dio Gilberto Jiménez ayer. También está caracterizado el multiculturalismo por esa misma tensión entre ideales democráticas y la realidad de la jerarquía, porque, por un lado, promete que esas culturas diferentes que se está dividido a la sociedad operan o interactúan en el mismo plano político, cultural, de valores o de evaluación, es una propuesta democrática, ¿no? Que puede haber esa igualdad democrática sin tener una homogeneidad cultural, ¿no? Pero, por el otro lado, como nos mostró ayer Gilberto, la crítica del multiculturalismo es que es una cosa muy superficial y que realmente no esconde, por un lado, esconde las estructuras jerárquicas, las diferencias de poder política económica, etcétera, y hasta que refuerza esas jerarquías, ¿no? Al reivindicar las divisiones culturales y promover la competición entre esas culturas, refuerza la jerarquía. Entonces, el multiculturalismo también está caracterizado por esa misma tensión entre democracia y jerarquía. Ahora, si miramos el multiculturalismo en América Latina y la relación que tiene con el mestizaje, o sea, yo no veo una ruptura total después de 1990, cuando empieza toda la ola de reforma legislativa multiculturalista. hay ruptura en cierto sentido, pero también hay continuidades, ¿no? Hay ruptura en el sentido legal, formal, el reconocimiento legal de las minorías y otorgarles derechos territoriales y educativas y todas esas cosas. Pero, por el otro lado, los mestizos y el mestizaje siguen siendo el centro no marcado de la nación, ¿no? En el censo colombiano de 2005, la pregunta étnica era o eres negro o eres indígena o ninguno de los anteriores, ¿no? Entonces, el mestizo no se tenía que marcar, no se tenía que identificar como tal. El multiculturalismo habla de minorías, no de la mayoría. Entonces, de alguna manera, el mestizo y el mestizaje siguen siendo el centro, pero el centro no marcado, no se habla de eso. Y, por el otro lado, la otra edad de lo negro y lo indígena se refuerza a través de esa misma legislación. En Colombia se dio derechos territoriales nada más a las comunidades negras de la costa pacífica, ¿no? Entonces, reforzaba la imagen de que lo negro en Colombia era lo que pasaba en la costa pacífica y, democráticamente, es una minoría de la población afrocolombiana que vive en esa zona. La gran mayoría de la población afrocolombiana vive en las ciudades del interior. Y las reservas indígenas en Colombia, por ejemplo, están, la gran mayoría están, o la gran mayoría de los indígenas que viven en esa reserva, en la parte amazónica del país, que también es una parte peritérica, ¿no? Ahora, uno podría decir que las cuotas raciales para educación superior en Brasil son una excepción a esa regla de que la legislación multiculturalista refuerza la otredad de los negros, porque están tratando de llevar a la población afro-brasilera dentro del mundo urbano, moderno, de educación superior, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que por esa misma razón generó tanta controversia esas cuotas, ¿no? Porque iba en contra del proceso más fundamental de otrear, se puede decir, de hacer otro a lo negro, ¿no? que trataba de introducir lo negro dentro del seno de la sociedad mestiza y por eso generó tanta controversia. Bueno, ahora vamos al grano, todo eso era un preámbulo bastante largo y ahora les voy a hablar de la genómica. Entonces, la idea es que cómo se representa en la genómica o cómo se maneja en la genómica esas tensiones entre el mestizaje, entre la inclusión y la exclusión que son características del mestizaje y del multiculturalismo y es que la genética no está hecha para resolver esas contradicciones, ¿no? O sea, la genética está hecha para descifrar los códigos genéticos de las poblaciones, para mejorar la salud de la humanidad en general, para indagar en las migraciones prehistóricas de los humanos etcétera, etcétera, tiene su propia agenda pero al indagar sobre o para a interrogar esa agenda de alguna manera se generan imágenes científicas de la diversidad, ¿no? De la diversidad nacional, racial, etcétera. Entonces, a mí me interesa cuáles son esas imágenes aunque sean implícitas en sus publicaciones científicas o explícitas en sus publicaciones más de tipo popular. Y la parte como más interesante de eso es que hay una, yo creo que se puede decir casi una obsesión en la genética latinoamericana con medir la ancestría, la ancestralidad genética, se tiene este neologismo, ancestría genética, de la población, ¿no? O sea, cuánta sangre o genes africanos, europeos e indígenas tenemos o tiene de esta población o tenemos como brasileños o tenemos como mexicanos, como chilangos, como gente sonora, qué sé yo. Entonces, desde hace mucho tiempo se han medido de alguna manera esos porcentajes de ancestría, grados de mezcla. y obviamente ahí hay toda una representación de lo que es la nación, lo que es la mezcla, lo que es la mezcla racial. Entonces, esto empezó, o sea, este proceso de investigar la genética y los grados de mezcla empezó en los años 40 más o menos en América Latina con los estudios de la sangre, de los tipos sanguíneos y en ese entonces los genetistas decían que lo que hacían era una contribución a los estudios raciales, ¿no? Es decir, hacer un perfil genético de las razas. Estaban también interesados en desarrollar técnicas, metodologías para poder medir el vestizaje con cada vez más precisión, el vestizaje biológico. Y al mismo tiempo, en algunos casos se utilizaba la genética para evaluar la posición de los indígenas en la nación, ¿no? Qué tanto se habían asimilado a nivel biológico, ¿no? Porque la asimilación de la población indígena era como toda una problemática constante en el siglo XX y todavía hoy, obviamente. Y entonces, a través de la genética se podía medir objetivamente qué tan asimilados estaban los indígenas a nivel biológico y entonces, ¿qué era la relación entre la biología y la cultura? La asimilación biológica con la asimilación cultural era toda una pregunta que se podía plantear a través de este tipo de estudio. Ahora, en épocas más recientes de ese tipo de estudio genético, ya genómico, ha sido empujado cada vez más por la medicina, ¿no? Por la meta de mejorar la salud, no simplemente nacional, sino de la humanidad, de encontrar las variantes genéticas que tienen que ver con la diabetes, por ejemplo, la obesidad, las enfermedades cardiovasculares, etc. Pero aunque sea una agenda básicamente empujada por la medicina, siguen produciendo también estas representaciones de diversidad y de diferencia. Hoy en día, desde los años 90 lo hacen con muchísimo más marcadores genéticos. En los años 40 utilizaban 15, 16 marcadores genéticos de sanguíneos. Hoy en día se puede usar miles, hasta millones de marcadores genéticos porque la tecnología ha avanzado tanto y además se puede hacer los cálculos de ancestría genética a nivel individual. Antes se hacía nada más a nivel poblacional de un grupo. Podrías decir que esa población tiene tanto porcentaje africana, europea e indígena de ancestría. Ya puedes decir que tú tienes estos porcentajes a nivel individual. Estos datos vienen de un proyecto que se llamaba raza genómica y mestiza genérica latina y que la gente que recolectaron los datos eran estos investigadores nombrados aquí. Y era un equipo que involucraba por ejemplo a Carlos López Beltrán, Paco también nos acompañaba. Entonces era un proyecto de tres años de un equipo. Entonces lo que voy a presentar aquí de datos fueron recolectados por estos investigadores. Y el libro que mencionó Paco Mestizo Genomics que ahora en noviembre creo que sale una traducción que ha sido a cargo también de Carlos López Beltrán. Entonces lo que voy a hacer es mirar cómo en la genómica se reproducen esos dos mecanismos que identifique del mestizaje como un proceso sexual de relaciones sexuales y el mestizaje mediado o de otrealización de lo negro y lo indígena. Esos dos mecanismos se ven reflejados también en las narrativas genómicas. Entonces empezamos con la narrativa genómica de la asimetría sexual como dicen en sus publicaciones. Y aquí hay que entrar un poco en detalle técnico que lo que miran los genetistas los datos que generan para este tipo de observación se basa en una parte del genoma que se llama ADN mitocondrial que es una parte del genoma que se hereda nada más de la madre y que además no se recombina o sea la información genética no se baraja no se cambia de una generación a otra. Entonces vas a heredar de tu tatarabuela un elemento que no ha cambiado en todas esas generaciones y si uno mira el ADN mitocondrial de los mestizos latinoamericanos en general encuentran muchos marcadores de ancestría amerindia y africana. Ese es el hecho. Por el otro lado por el ADN del cromosoma Y que es heredado por el lado paterno nada más de padre a hijo y también es un tipo de ADN que no se cambia con las generaciones. Se encuentra que entre los mestizos y no únicamente los mestizos pero mucha población latinoamericana hay muchos marcadores de ancestría europea en este ADN del cromosoma Y. aquí hay como una tabla que es necesario como explicar lo que es. Estos son cálculos de ancestría para los mestizos. Entonces azul escuro es ancestría amerindia azul claro europea blanco africano. Aquí encima hay estas son muestras de estos lugares Ciudad de México Oriente de Guatemala Valle Central de Costa Rica Peque que es un pueblo en las montañas de Colombia Medellín Colombia Cundinamarca una zona colombiana Pasto otra zona colombiana Tapozo Quetalmuay son pueblos en Chile Salta Tucumán y Tacamara son pueblos en Argentina y Río Grande del Sur que es obviamente Brasil aquí esto representa lo que es el ADN autosómico eso es el ADN que se hereda de todos sus ancestros en el pasado entonces eso le da una idea de la mezcla general de estas poblaciones aquí hay el ADN mitocondrial y aquí se nota la cantidad el componente importante de ancestría amerindia para estas poblaciones mestizas en la acrobación Y se nota mucho más la ancestría europea entonces estos son los hechos digamos pero cómo se narran esos hechos la conclusión básica es la mezcla al origen de estas poblaciones de mestizos fue principalmente de hombres europeos inmigrantes como mujeres nativas y africanas pero vale la pena mirar el lenguaje científico que se utiliza se habla de la asimetría sexual del apareamiento colonial y apenas ahora con estos estudios nos estamos dando cuenta del impacto verdadero de esta asimetría sexual es una narrativa muy conocida de que al origen de las poblaciones latioamericanas había mezcla de hombres europeos como mujeres indígenas y africanas eso ya se conocía pero ya con estos estudios según los cientistas ya nos damos cuenta de que tan importante fue este proceso otro genetista habla de mezcla genética con fuerte sesgo sexual que es una característica universal en América Latina otro tipo de lenguaje es la introgresión de los genes europeos a través de las mujeres nativas o que los hombres europeos se aparearon de manera preferencial con las mujeres africanas amerindias y amerindias ese es el lenguaje técnico científico en el lenguaje popular se utiliza otro tipo de lenguaje que es más de parentesco de familia entonces Emilio Junis que es un genetista colombiano habla en su libro ¿qué pasó en Colombia? no ¿por qué somos así? se llama el libro de madres amerindias y padres europeos y en un reportaje que se hizo en una revista norteamericana las madres indígenas fundadoras de las américas y en un periódico colombiano el 85.5% de las madres colombianas tienen origen indígena que es una manera muy poco precisa de decir que los mestizos colombianos tienen el 85% de su ADN mitocondrial es de origen indígena en una revista de diseminación de información científica en Brasil se habla del trabajo de un genetista brasileño que se llama Sergio Pena y dice que los resultados demuestran que los primeros grupos de colonos europeos eran casi exclusivamente hombres que tuvieron hijos con las mujeres indígenas más tarde cuando han llegado los esclavos pasaban embarazadas a las mujeres africanas quienes y aquí invocan a Freire necesariamente ejercían un encanto especial de tipo sexual sobre los amos de los ingenios de origen europeo bueno cuáles son los efectos de este tipo de lenguaje tanto el lenguaje técnico como el lenguaje de parentesco en las publicaciones populares lo que hacen es que suprimen la dominación la violencia la explotación sexual no se habla de eso deshabilita desactiva nega de alguna manera toda la historia colonial republicana del siglo XX de esas interacciones jerárquicas raciales y de género sabemos por puentes históricas que digamos un ejemplo para una mujer de piel oscura negra indígena mestiza de piel oscura la posibilidad de encontrar un parejo con piel más blanca no necesariamente blanco pero nada más más blanco era toda una estrategia de movilidad social para ello y o para sus hijos y entonces había ese tipo de intercambio de color por dinero de ascenso social a través de esas escalas escalafones de dinero de color de piel de apariencia física el hombre negro que gana plata que quiere casarse con una mujer blanca no es un acto neutro eso es valorizado según esas jerarquías de raza y de clase y de género etcétera etcétera entonces todas esas interacciones todas esas jerarquías todos esos intercambios esos mercados de intercambio entre la clase y la raza y género se desactivan o sea no quedan no están activas ahí presentes en ese tipo de declaración y esa desactivación es facilitada porque están hablando de los genetistas están hablando de unos encuentros originales lo que pasó hace 500 años el primer encuentro o sea los datos de ADN mitocondrial de croma somalier le da la posibilidad de hablar de unos encuentros originales hace 500 años entonces eso ayuda a borrar toda la historia posterior de la colonia de la de la de la nación republicana del siglo 20 etc no no deben hablar de eso entonces el efecto narrativo general es que la inclusión queda en primer plano se empatiza la inclusión el aspecto incluyente del mestizaje sin embargo como no es posible hablar de la inclusión en el liberalismo sin hablar de la exclusión o sea las dos cosas van juntas necesariamente van juntas podemos ver como la jerarquía insistemente insistentemente surge en esas narrativas pero de una forma disfrazada ¿no? ¿cómo surge? surge porque en esas narrativas es muy obvio que la agencia sexual solo se le atribuye a los hombres europeos ¿no? ¿quiénes tienen las relaciones sexuales? pues ellos ¿no? con las mujeres indígenas y africanas nadie más tiene relaciones sexuales aparentemente ¿no? o no las relaciones sexuales que importan para la posteridad entonces las mujeres indígenas y africanas figuran como receptoras pasivas ¿no? se borra por completo toda esa historia que sabemos de las mujeres africanas e indígenas y mestizas como agentes como personas que podían manipular la situación que tenían sus propios proyectos de vida que utilizaban por ejemplo la magia del amor la magia para manipular a los hombres en los encuentros románticos y que todo el mundo en la época colonial acudían a mujeres mestizas negras indígenas para poder acceder a ese mundo de poder de brujería ¿no? entonces todo esto queda negado por estas por estas narrativas genómicas los hombres indígenas y africanos tampoco aparecen ¿no? si uno mira los datos que producen los indentistas en muchas muestras se puede notar que en la cromasoma Y hay mucha ancestría indígena y africana hasta una mayoría en algunos casos ¿no? y en las publicaciones científicas pues no pueden esconder eso ¿no? porque salen las tablas de porcentajes y lo reconocen a veces diciendo bueno hay variedad etcétera no podemos negar que hay variedad no podemos generalizar pero terminan generalizando que el patrón más consistente es hombres europeos con mujeres indígenas y africanas entonces los hombres indígenas y africanos no parecen como agentes sexuales para nada y la otra ausencia obviamente son las mujeres europeas que parecen como amas de casa ¿no? que cuidan el estirpe blanco ¿no? para la nación pero no son agentes activos entonces encontramos en esa narrativa genómica esa misma tensión entre la democracia o sea una afirmación de inclusión por un lado pero también surge la emerge la jerarquía por el otro lado y esta intención pasamos ahora a la autorización en el espacio y el tiempo primero la autorización espacial y primero los indígenas las muestras de los indígenas entonces encontramos que había una tendencia a separar los mestizos de los indígenas en términos en todos los procesos del estudio genómico un ejemplo muy claro es el proyecto de diversidad genómica de la población mexicana el proyecto estelar del INMEGEN Instituto Nacional de Medicina Genómica que era un proyecto para mapear la diversidad de los pueblos de los mexicanos entonces salían a los diferentes estados del país para muestrear mestizos ¿cómo lo hicieron? iban a la capital del estado hablaban con el gobernador del estado movilizaban toda una institucionalidad estatal utilizaban iban a una universidad pública por ejemplo en muchos sitios utilizaban la prensa la radio los medios masivos de la región de la localidad diciendo queremos sujetos para este experimento entonces iba mucha gente a ofrecer a donar su sangre y esa gente obviamente era mestiza entonces no se hablaba no se preguntaba se asumía que a través de estos mecanismos se iban a atraer gente mestiza cuando querían muestrear indígenas se movilizaron una serie de mecanismos diferentes tenían que movilizar también eran mecanismos del estado pero por el lado de los antropólogos y los médicos rurales podían entrar en las en las comunidades indígenas entonces el mecanismo de reclutamiento de personas separaban esos tipos de población a la hora de tener las muestras como sangre como muestras de sangre y llevarlos al INMEG y guardarlos en las neveras y los congeladores del instituto también se notaba que por un lado había las muestras mestizas que no se llamaba mestiza sino por estado sonora guerrero etcétera y por el otro lado tarros plásticos con maya o zapoteco o algo así entonces se mantenía esa división en las neveras del INMEG y al momento de representar los datos técnicamente este es de una publicación clave de este proyecto y que tenemos aquí bueno esa es la manera de visualizar la variedad genética y la diferencia genética entre las diferentes muestras entonces estas son poblaciones de referencia verde es una población de referencia que viene del oeste de África Yoruba esta es una muestra que viene de Beijing y Tokio que representa la ancestría asiática esta es una muestra que viene de Utah en el norte de los Estados Unidos Utah que representa la ancestría europea que son norteamericanos pero con ancestría del oeste de Europa esta es una muestra zapoteca que representa la ancestría indígena y estas son las diferentes muestras de los diferentes estados de México entonces se nota que hay una manera de reificar y distanciar las poblaciones porque el hecho de que somos el 99.9% idénticos genéticamente es lo que menos se aprecia en esta gráfica entonces la diferencia entre mestizo e indígena fue reiterada y reificada genéticamente el hecho de que en México es muy difícil en muchos casos distinguir un indígena de un mestizo genéticamente por razones obvias se esconde en esta gráfica porque están escogiendo una representación de lo indígena que es muy particular y lo hacen por razones técnicas necesitan una representación de la pureza indígena para poder calcular cuánta ancestría indígena tienen los mestizos pero el efecto de representar a los indígenas como muy distintos genéticamente a los mestizos entonces encontramos la misma tendencia en Colombia y Brasil nada más un ejemplo de Colombia que es también un estudio de los mestizos aquí son las poblaciones las 24 poblaciones y se clasifican o son mestizos o son nativos amerindios indígenas o hay un caso de afrodescendiente entonces la población colombiana se divide o en mestizo o en amerindio o en negro entonces es una manera bastante simplista de dividir la población colombiana ahora las muestras afros eran un poco más complejas en el caso colombiano no era tan compleja porque la costa pacífica era el lugar privilegio para todos los estudios de mestizaje en Colombia utilizaban asociaban la costa pacífica con lo negro entonces encontramos que la correspondencia que ya existía y que todavía existe en Colombia entre raza y región quedó fuertemente reforzado en términos genéticos si miramos este libro de Emilio Junis que es un libro popular sobre Colombia en que habla de la nación porque somos así él tiene una serie de muestras de los diferentes estados o departamentos como lo dicen en Colombia y analiza cada muestra en términos de los porcentajes de ancestría pero luego ¿qué hace? utiliza un mapa de Colombia que ya está establecida esa mapa regional de las cinco regiones naturales de Colombia es una construcción ya desde hace muchas décadas que precede a los estudios genéticos entonces lo que él hace es tomar esa visión regionalizada de Colombia y encaja sus muestras sus datos dentro de esa visión regional ya establecida y demuestra que la parte más negra de Colombia es la costa pacífica pero hay un proceso de reificación de esas regiones por ejemplo esta región de la costa caribe por ejemplo se dice que es 23% hasta el 25% de la ancestría africana y aquí en el interior 7% pero uno no puede pensar que al pasar esa frontera uno va a pasar de un pueblo aquí donde hay 25% de la ancestría africana a un pueblo aquí donde hay el 7% son promedios obviamente pero da la impresión de unas diferencias genéticas muy marcadas y muy simplistas y el mismo Junis en una publicación más técnica con su hijo Juan Junis ellos dividen sus muestras en dos categorías o son mestizos caucásicos que es una categoría que empleen ellos o son afrodescendientes y los afrodescendientes las muestras afrodescendientes venían de la costa pacífica entonces reifica de alguna manera que en Colombia o hay mestizos caucásicos o hay afrodescendientes entonces en Brasil lo negro no fue separado estacialmente como en Colombia sino que quedó disuelto dentro de un mestizo generalizado pero había intenciones políticas detrás de esa disolución porque se utilizaban los datos de Sergio Pena para decir que como los negros no existían biológicamente como grupo en Brasil pues tampoco deberían existir como grupo social que podría ser beneficiario de una política social de cuotas raciales universitarias por ejemplo ahora pasamos a la autorización temporal y aquí hay que empatizar el uso de las poblaciones parentales entonces como yo creo que ya expliqué este tipo de prueba de ancestría utiliza poblaciones parentales y en el caso de los indígenas se utilizan poblaciones indígenas de América Latina en el caso de África se utilizan obviamente poblaciones africanas y europeas se utilizan poblaciones de o de Europa o de descendientes europeos en los Estados Unidos ahora las poblaciones parentales lo que hacen es cogen una población contemporánea y la utilizan como una para hacer las veces de la población de hace 500 años ¿no? entonces la población africana que fue traída a América Latina durante varios siglos se utiliza una población contemporánea para representar esa población antigua ¿no? y lo mismo con los indígenas se utiliza a los zapotecos que hoy en día se encuentran en el territorio mexicano para representar a la ancestría indígena en el momento de la conquista entonces eso obviamente vincula los indígenas fuertemente con el pasado ¿no? aunque es un efecto no querido no intencionado es el efecto de la técnica de la metodología que utilizamos y la ancestría africana se utilizaban obviamente estas muestras internacionales de referencia al yoruba etcétera que también hacía una referencia un vínculo de los negros con el pasado y con lo forastero ¿no? o sea fuera de lo latino del país forastero y lo mismo con la ancestría europea lo que pasa entonces uno puede decir bueno si es un efecto de la técnica necesariamente se tienen que asociar las poblaciones para entrar con el pasado pero yo creo que comparando el efecto con las poblaciones afro y con las poblaciones europeas hay una diferencia porque ya existía o ya existe una idea del África como un país subdesarrollado atrasado destamorado etcétera progresista moderna valorada etcétera etcétera entonces el hecho de que la ancestría africana esté ligado a una población antigua digamos tiene acepciones diferentes en el caso de África y Europa ¿qué es el efecto de esas narrativas económicas en el mundo de estos países multiculturales ya de autodefinidos como multiculturales bueno tiene diferentes efectos un poco paradójicos por un lado la genómica estas narrativas genómicas refuerza la separación que existe en la visión multiculturalista entre las minorías indígenas y afros en la nación ¿no? porque el multiculturalismo que es habla de las minorías como ya dije y durante 30 años ha hablado de las minorías entonces por un lado la genómica refuerza esa visión de la nación multicultural que los negros y los indígenas sí son minorías apartadas diferentes genéticamente están atrasadas o viven en el pasado están teniendo ese vínculo con el pasado entonces refuerza esa visión de la nación multiculturalista pero el multiculturalismo tiene un efecto implícito que es también normalizar al mestizo ¿no? como ya ya dije como ya expliqué durante 30 años el multiculturalismo ha enfocado a las minorías nada más las minorías la legislación la desinvisibilización de las minorías eso es todo el cuento del multiculturalismo y en eso no se habla del mestizo y el mestizo queda como la categoría no marca normal ahora lo que hace la genómica es reubicar el mestizo explícitamente al centro de la nación lo que dice la genómica es que bueno lo que somos somos mestizos ¿no? sí claro que hay negros y indígenas en las periferias pero el centro de lo que somos es el mestizo y eso es explícito ya y eso fue muy obvio en el caso brasileño donde lo negro fue absorbido completamente dentro de la mezcla genética ¿no? se borraban todas las barreras y las diferencias raciales dentro de una misión del negro del brasileño mestizo pero yo creo que vale la pena anotar que a ese doble filo todavía existe en esas narrativas genómicas del mestizaje el doble filo entre la inclusión y la exclusión lo bueno y lo malo todavía existe en estas narrativas porque sobre todo en México se habla mucho de que el ser mestizo es un peligro para la salud ¿no? por la ancestría genética entonces hay algo como patológico en el ser mestizo al mismo tiempo ¿no? no es nada más una cosa democrática y buena que se borra todas las diferencias raciales sino que trae también a nivel de la salud una amenaza entonces para concluir yo pienso que la genómica muchas veces se ve como una fuerza progresista ¿no? se ve como una una fuerza antirracista ¿no? al demostrar que somos todos el 99.9 o el 0.5% idénticos es el último clave en el ataúd del racismo va a mejorar la salud a nivel mundial va a encontrar las variantes detrás del diabetes etc en algún momento en el futuro y va es una fuerza democrática ¿no? ayuda a la democracia pero por el contrario lo que encontramos nosotros es que la genómica es una fuerza bastante conservadora ¿no? empezando con que todos los genetistas son blancos y la mayoría yo creo bueno no sé si la mayoría son hombres pero son blancos y son de clase media alta no sé si eso tiene que ver pero es un hecho que vale la pena mirar entonces porque refuerza la idea de que las naciones latinoamericanas son mestizas ¿no? y con el mestizaje se puede resolver los problemas de diferencia racial el racismo etc entonces es una fuerza para mí conservadora claro que añade nuevas potencialidades uno ya puede hacer diferentes tipos de afirmación sobre el mestizaje y sobre el ser mestizo por ejemplo el análisis del ADN mitocondrial y del cromosoma ya le da la posibilidad de hablar de una profundidad ¿no? o sea ya ya sabemos que ese proceso de mezcla genéticamente comprobado empezó desde la colonia entonces y eso se muestra en el ADN de uno mismo o sea uno ya sabía eso como hecho histórico pero saber que ese proceso de mestizaje antiguo se encuentra en la genoma de uno ya es una nueva potencialidad una nueva afirmación que se puede hacer sobre el ser mestizo y uno ya puede hacer ese tipo de afirmación a nivel individual ¿no? antes de era poblacional ya uno puede decir que tú que piensas que eres blanco o negro o mestizo etcétera tú también eres mestizo tú que te piensas negro eres mestizo y eso fue algo que se hizo mucho en Brasil donde se cogieron nueve personas conocidas afro-brasileñas le hicieron la prueba y encontraron que hay gente que todo el mundo para todo el mundo era un ícono de la negritud en Brasil un bailarín que se llama Neguinho de Bellaflor un zambista que genéticamente era el 67% europeo ¿no? entonces ese dato se utilizaba en los debates sobre las cotas parciales para decir bueno si él también es europeo pero obviamente los negros no existen en Brasil o sea no tiene sentido hablar de los negros en Brasil y se producen los resultados no esperados o sea al mirar ese tipo uno no habría pensado que era el 67% europeo ¿no? ¿y qué quiere decir esa cifra? entonces esa es una nueva potencialidad que la económica le da al discurso del mestizaje y finalmente quizás la más grande potencialidad que tiene la económica es que le agrega autoridad científica a esas narraciones del mestizaje bueno con eso concluyo gracias gracias por esta atención aplausos aplausos que le agrega de la que le agrega